hola cosita linda hola gotita, no me voy a correr el punto hola gotita, hola 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 so, como estas? espero que estes muy muy no me gusta mucho el maquillaje de hoy entonces, equis de encima como que, bueno, les voy a ir hablando mientras hago visual so, cuestión que la luz, que antes la usaba de una forma con esta cámara no la puedo usar de esa forma porque hace como luz de más entonces le tengo que poner algo a veces le tengo que poner como cuatro medias blancas y girar la luz pero ahora no he encontrado seguramente tengo medias en el cajón ahora pero me da paja entonces le puse lo primero que vi y fue una remera naranja y bueno equis de en otras noticias tengo hambre después tenía ganas de merendar pero me puse brillitos en los labios y bueno no tenía ganas de comer purpurina no tenía ganas de comer 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 Tengo calor, equidad Tengo calor, equidad Tengo calor, equidad Estoy decepcionada de la humanidad De toda la situación de Maradona De como la gente lo sigue defendiendo Y se sigue cagando en todas las víctimas También estoy triste Porque hay una cuenta que se llama Los hombres también sufren Y onda, no está mal Las cosas que lo hacen para menospreciar A otros sufrimientos Onda Está bien si los hombres sufren Pero el hecho de hacerlo Solamente para hacer quedar mal Al feminismo Está mal Podés crear una lucha Pero no la tenés que usar Solamente a tu conveniencia Para menospreciar Y opacar E invisibilizar A otra lucha Onda, no Tipo no No va Es literalmente Como que digan Que está bien que los animales Sufran Porque los humanos También sufrimos Entonces todos tenemos que sufrir O decir tipo Bueno Está bien Los animales sufren Pero yo también sufro Y nadie está haciendo nada Por eso Y tipo Está mal Onda Cada lucha 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 por algo No tiene que luchar Por todo Lucha por algo Entonces vos Perteneces a la lucha Con la que Te identificas Incluso puedes Identificarte Con más de una lucha Y ya Pero hacer una lucha Y pertenecer Solamente cuando te conviene Para hacer quedar mal A otra lucha Está mal Dios Como cada vez que pasa algo Y dicen Es que las feministas Que buscan la igualdad Y no las veo Acá luchando Y no Porque tienen su lucha Su lucha No es luchar Por los hombres Es luchar Por las mujeres Porque Son más oprimidas Y porque Esa es su lucha Si los hombres Quieren luchar Está bien Pero no tienen que estar Dependiendo Todo el tiempo Oh Dios Odio a la gente Entonces Esa es su lucha Esa es su lucha Esa es su lucha Y no es su lucha Esa es su lucha Esa es su lucha Esa es su lucha Esa es su lucha El otro día Estaba pensando En que yo quiero escapar de Latinoamérica Pero después me acuerdo En lugares afuera de Argentina Que son horribles Tipo El matrimonio igualitario Solamente está permitido En 28 o 29 países La adopción igualitaria No está Ni siquiera en esos países Está como en Digamos que 25 por ahí Después en lugares como Chile Tienen que Creo que en ese país Tienen que adoptar como solteros Como soltera Como persona soltera O sea Que el Individuo El niñe En cuestión Solamente sería Hije De una de las dos personas No sé Tipo Es como muy horrible El mundo Y aunque a mí En sí Por el momento No me afecta Me molestaría mucho Vivir en un país Así de triste E infeliz Tienes Te limpi Y si TeUTE Lo Contve Pero bueno Como datos felices Bueno no La verdad es que no No se ve a todos felices Cuestión Encontré el cosito con el que me delineo los ojos Que pensé que lo había perdido Pero lo encontré Esa es la más feliz de mi vida En estos momentos No se ve mucho mi maquillaje Y bueno Ahora si Te quiero mucho Espero que este video Estaya entretenido Aunque sea un ratito En la cajita de la descripción Tiene mi Instagram Por si me quieren ir a seguir Y le pueden ir a Corazoncito Mis últimas fotos Les Te caeme Todo va a estar bien Y bueno Hasta pronto Bye bye Tiene mi maquillaje